La relación que sostuvieron Silvina y la joven poeta Son 14 cartas las que se han conservado entre tantas otras Y algunas de ellas muy reveladoras Por ejemplo, la que haya sido probablemente la última Que es de enero del año 72, que dice así Silvín, mi vida en el sentido literal Le escribí a Dolfito para que nuestra amistad no se duerma Me atreví a rogarle a que te bese, que te bese poco Cinco o seis veces de mi parte Y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo A él lo amo pero es distinto, vos sabés, ¿no? Además lo admiro, es tan dulce y aristocrático y simple Pero no es como vos, Monsier Amour Te dejo, me muero de fiebre y tengo frío Alejandra Pizarnik es autora de una de las obras poéticas más originales De toda la poesía argentina contemporánea Vivió nada más que 36 años Pero fueron suficientes, sobre todo sus poemarios de los años 60 Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra y la locura El infierno musical Para dejar una huella totalmente indeleble No fue una poeta popular No fue popular como las novelistas Pero dejó algo mucho más importante Y eso fue la herencia que llega hasta la actualidad Pocos poetas como Alejandra Pizarnik Peso a su hermetismo, su oscuridad Y su poesía, entre comillas, difícil Gozan de la popularidad que ella tiene En este momento entre las nuevas generaciones ¡Gracias!